En el Congreso de Andesco, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, presentó un plan para garantizar el suministro de gas natural en Colombia durante la próxima década. Se prevé un déficit de 83 GBTU de gigas británicas térmicas de unidades diarias en 2025, de las cuales 61 se cubrirán con gas nacional y las 100 restantes con importaciones, incluyendo gas de Venezuela. Bueno, nosotros hemos identificado para el año 2025 un faltante de 83 GBTU de gas. Esto es algo equivalente al 8% de la demanda nacional, para lo cual hemos expuesto primero desarrollar unos proyectos, madurar mucho más rápido algunos proyectos que tenemos en el onshore. Ya lo anunciamos en abril la puesta de la molécula de los arrecifes, ya estamos hablando de 10, pero podrían ser 20 y hasta 30 millones de pies que ubicó el día, un campo que hoy está sin conexión. Pero también obviamente está la expectativa de la que siempre hemos hablado de la importación de gas desde Venezuela a través del gasoducto Antonio Ricaurte. Ecopetrol lanzó en mayo un proceso para explorar alternativas de almacenamiento y regasificación de gas natural licuado, recibiendo interés de ello por más de 10 compañías. Entonces estamos haciendo la maduración de estos, la conexión de estos campos que hemos anunciado y con eso se supliría para el primer año ese déficit. Pero necesitamos también de la regulación del ministerio una flexibilización para poder hacer una venta de bloques de gas que van entre 145 y 280 gigabeteos día a 10 años. Esa es la propuesta que estamos anunciando hoy y esa es una señal importantísima en términos de dar una disponibilidad de largo plazo para el gas que necesitan las comercializadoras y para el gas que necesita la industria para los próximos años. Se espera contratar estos servicios en el segundo semestre de 2024. La estrategia incluye gas de descubrimientos en el Caribe con potencial de 4 a 12 terapias cúbicos y la perforación del pozo Comodo 1 a finales de 2024. Son reservas primero que estamos desarrollando y colocando en el sistema provenientes de nuestra producción propia nacional, pero un complemento está centrado en el gas que pueda provenir a través del gasoducto Antonio Ricarte desde Venezuela y la otra en la ampliación de la regasificación que como ya hemos visto el año anterior, en varios meses del año por el niño, hemos importado cantidades entre 200, 300 hasta 450 millones de pies cúbicos y a eso es casi el 30 y 40% de la demanda nacional, de modo que ahí tenemos alternativas. Ahora el gran reto que tenemos es garantizar un costo eficiente para estas importaciones. Roa destacó la necesidad de flexibilidad normativa y rapidez en permisos para lograr estos objetivos. Roa destacó la necesidad de flexibilidad normativa y rapidez en permisos para lograr estos objetivos.